Chas, estoy llorando por dentro, man Esto, esto, esto es de lo más bonito que me ha pasado, man Alex, vi Rubius y Willy, no me la puedo creer Dos, setenta de chatarra para ti De tres que me has dado, te he conseguido setenta Gracias, gracias Te quiero, te quiero, Rubius Estaba yo en la zona ahí, en el casino de Chill Y en la nada de escucho, hostia, hostia Y yo, no puede ser Rubius Y llega Rubius, y el y yo lo pusimos a apostar Y hace, pum Alex, vi, Stax y Willy Y yo, hostia, chaval Hostia, chaval Y se ponen ahí conmigo a apostar de Chill No, no, no estaba él, amigo Estaban todos, excepto él Me dio scrap a Rubius para apostar Y ganó, y después dijo Toma, chaval, me ayudaste Y me dio setenta de scrap Y yo, hostia, hostia, el Rubio Arrerelló Vídeo Y yo, hostia, hostia, conmigo Y yo, hostia